¡Suscríbete al canal! 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 Nada, los mandos responden super bien. Los personajes son bonitos, están muy bien modelados. ¡Tío, por ahora! ¡Cero quejas! ¡Hombre, no hay música! Quiza una banda sonora... no le vendría mal. Aunque, hay zonas en las que la tiene. Ahí está la bata sonora Va a subirle volumen Es que la tengo baja Ahí va Primer boss Me está comiendo Levántate Está teniendo una pesadilla horrible Había una rueda muy rara y una criatura Entonces una emergencia, hemos recibido una señal de auxilio Estamos intentando contactar Asistencia, enterrizaje forzoso en la luna Isolaria, el sistema Uroboros Tengo las coordenadas Esa es la luna que tenemos al lado Deberíamos intentar rescatarlos Venga ya, Robby, la colonia de Isolaria Quedó abandonada cuando yo era joven, no hay nadie en ese pedrusco Y ese mensaje es casi inteligible Podría ser cualquier cosa, tenemos que dar regamento que entregar Según la ley galáctica, cualquier señal de auxilio Que el espacio debería ser respondida sin excepciones Se aplican penas criminales Haría oídos sordos, pero me temo que estoy programado Para informar de cualquier infracción de las regulaciones a las autoridades Vale, vale, coño, muy bien, vamos a ello Vale, vale, ya hemos entendido Supuestamente una pesadilla Oh, estamos conectados mentalmente con un amigo Un compañero Genial, ahora estamos tirados de la onda perdido Hombre, pero a ver, porque te has estrellado Serás muy tonto tú conduciendo, ¿no? Sugiero que intentemos buscar el punto de transmisión de la señal Si tengo las coordenadas, pero no tenemos mapas de la zona Así que podemos sacar algo de información de los sistemas informáticos de la colonia El robot se traba hablando porque le fallan las pilas Eh, Robby, no sé qué Mi instructor me hizo contar una canción ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Venga, dale caña Supongo que estoy por mi cuenta Vale Sigo sin tener el mapa, ¿no? Zona del accidente Información del mapa no descargada Igual podemos escalar por ahí más adelante, ¿eh? Vale O sea, muy bonito el juego Se ve muy, muy, muy bonito Quizá el HUD no me gusta nada, ¿vale? El HUD me parece bastante pobre Podría ser aún más bonito Y le daría un toque mucho más chulo al juego Pero bueno, son cosas que se pueden cambiar Me han dicho que están El juego está al 99% Que todavía tienen cosas que retocar y demás Si las cosas por retocar es el HUD Bien hecho Mira, mantengo el dinero que gané en la... En la pesadilla esa Vale, por ahí es un camino Pero por aquí hay otro Ah, y por ahí abajo había algo Ah Vale Claro, el... Vamos recorriendo el mapa Pero no se va abriendo Ni se va marcando Porque no tenemos un módulo de mapa Hay que encontrarlo Vale, se puede seguir subiendo También por aquí abajo puede haber algo Igual hay una sala secreta Hay algo... ¿Había una caja arriba? Sí Hay un coche de su madre Ven para acá Que si no pierdo el dinero Ahí está Ok, perfecto ¡Genial, hijo! Vale, qué juego Aún tenemos el camino para la izquierda, ¿eh? Oh, pero ya no puedo volver a subir Ya no puedo volver a subir Bueno, ya podremos volver con backtracking De alguna manera, ¿no? Qué bien responden los mandos Qué preciso es el salto Bien hecho, chicos Lo habéis hecho muy bien Con los controles del personaje Ahora, me gusta mucho el diseño del personaje Me... Es muy cute, ¿sabes? Es muy cutie No sé ¿Esto no era el principio? ¡Ah! Vale, izquierda o derecha Ah, coño, que se dividen Como mola Vale, por ahí se puede salir Por aquí Mira, por aquí hay cositas Dinero A ver, por la izquierda No, tío No, tío Me puedo quedar más veces Eh... Espera, ¿esto era el principio? No Yo por aquí no he ido Fua, es que estaría guapísimo el mapa, eh Si los he pulsado del todo Se pone... Ah, no Espérate, vamos a intentar buscar el mapa Vamos a avanzar todo lo que nos deje el juego Ahora sí conseguimos el módulo del mapa No puedo ¿Esto es algo? No se puede romper esto, ¿no? No Ah, tampoco tengo por qué matar a todo el mundo Pero Lo encuentro bastante satisfactorio, eh ¿Puedo subir ahí? ¡Ay, no llego, tío! Creo A ver Ni de coña, ¿no? Más arriba, pero más... Nada, imposible Hay algo ahí, eh También se puede ir por... Por el otro lado ¡Ah, mira! Atajo abierto, ¿no? No sé qué otros controles hay Supongo que ya nos los irán explicando ¿Qué coño es eso? Qué asco, ¿no? Vale, aquí tengo que ir creando como una escalera Ok Mira, aquí ya no podemos volver ¿Sale secreta? Por allí Aquí no puedo hacer nada Mira, puedo agacharme Puedo ir por aquí Puedo ir por aquí Dios mío, hay demasiados caminos No hay demasiados caminos, tío Te he hecho un lío, eh Sector 7 ¿Puedes entrar aquí? Partía en pausa ¿Qué ha pasado? Ah, que se me ha salido el ratón de la pantalla Perdón Ah, que había un alarro ahí en medio Por ahí hay algo Necesito el mapa Es esencial el mapa, eh Para poder sentirnos un poquito más tranquilos al explorar Ah, por aquí no había nada ¡Olé! Igual me he dejado algo por ahí Joder, tan lejos está el mapa del comienzo Tan lejos está Llega la torre del cielo Los niveles superiores son una zona restringida Estos cerrojos previenen el acceso al personal no autorizado Se puede desactivar desde la sala de control de cada sector Ah, no puedo hacer nada aquí No me jodas Vale, seguimos buscando ¿Por qué? ¿Qué hay? Workbench Proving ground Módulo de dispersión Plano adquirido Usa este banco de trabajo para fabricar armas y mejoras Necesitarás un plano completo y la entidad y cantidad necesaria de chatarra para cada objeto Vale Interactuar, un momento Es posible que encuentres planos completos para el mundo Pero no tendrás que reconstruirlos a partir de tres de sus fragmentos La primera vez que uses un tipo de plano desbloquearás un objeto nuevo Después de eso puedes seguir utilizando planos del mismo tipo para mejorarlo No tiene chatarra suficiente para fabricar el objeto Módulo de dispersión ¿Qué es lo que mejora? Mejora la distancia Me faltan cinco Cinco monedas Nada más Cinco monedas He farmeado poco Estas formas de vida globular están por todo el mundo Crecen muy de prisa y provocan daños a nuestras instalaciones Existen distintas variantes En este laboratorio creamos algunas de ellas para estudiar sus propiedades Estos son los más comunes Pueden destruir o usar algún arma con facilidad Tienen con facilidad dependiendo de su hábitat Mira Las hay en el agua y todo Estos son más robustos o muy vulnerables a cualquier tipo de daño de arma Los puntiagudos también son indestructibles y infelgen daño al tocarlos Vale, esto lo he aprendido yo solo No hacía falta hacer tutoriales Estos también son vulnerables a los disparos con arma Pero se derrumban si alguien los pisa Estos tutoriales es irrelevante Son similares a las anteriores Pero se derrumban mucho más deprisa La única forma de pasarlos por encima es a todo De los cielos a cualquier clase de propulsor Indestructibles pero están llenos de agujeros Así que es posible disparar a través de ellos Ok Estos explotan, ¿no? Ya te metes un pequeño puzzle Vale, está muy bien Y podemos mejorar el arma No las puedo utilizar o algo Salta, hijo Ah, que es así De verdad Ah, mierda De mobius machine Ah, partida guardada Ok Debería mejorar el arma Vale, por lo que veo mejora simplemente A ver Inventario Daño 1 5 Estas a disparo 4,8 Daño 3,6 Estas a disparo 3 Distancia 2,1 Quiero fabricar el objeto Ah, fabricarlo No, yo lo que quiero es mejorarlo Ah, es que es una arma distinta Hace más daño Hace más daño Hace más daño pero claro Es más corta Equipo desbloqueado Sobrecarga de arma Te permito esa energía para disparar proyectiles más poderosos Pulse X para activarlo Ah, gastas energía Ok Esto te permite probarlo, ¿no? Ok Puedo usar estos robots de entrenamiento para mejorar tus habilidades A sobrecarga Vale Oye, me podrían dar ya el mapa, ¿no? Para poder saber por dónde ir Por dónde ir Vale, por aquí nada Me flipa lo bien hecha que está el agua, ¿eh? Mira las ondas El agua está increíblemente bien hecha Por aquí no puede ser nada, ¿no? Me haría falta un salto doble o algo así Mira, aquí me marca un ojito ¿Será mapa? Venga, hombre Como se habéis rebotado así Espérate, yo por aquí ya pasé Esa es la parte de los gusanos de antes Sí, no Yo por aquí ya fui Esto ya lo hice yo Voy por aquí arriba Pero estoy todo perdido, ¿eh? Todo perdido Que bueno es el módulo de dispersión, joder Perdón Estoy aprendiendo a jugar todavía Vale, ocurre un fisco El fondo del mapa, tío Qué bien hecho está Qué bonito, coño No he ido más a las secretas Eso es buenísimo contra estos enemigos Buenísima esta arma, ¿eh? Lástima que tenga poquito rango Pero mete unos one-shots Preciosos ¿Qué hay aquí? Dinerito Allá abajo había cosas ¿Qué es eso? Ah, eso es para guardar una partida Tío, necesito el mapa Dame el putísimo mapa Me gustaría ver un boss también Pero no creo que lo veamos Y alguna habilidad nueva Un salto doble No sé Sector 2 No puedo ir al sector 2 Hostia Sin mapa es terrible esto, ¿eh? ¿Por aquí? ¿Por qué ya he pasado? No, no Que va, que va, que va Que va Porque no he ido nunca Lo que juego Ni sentido Sector 2 por ahí Pero por ahí no se puede llegar Eh, ¿qué significa esto? Oh, qué bien Mi arma favorita Módulo de dispersión Módulo de dispersión Ay, se quería el hijo Thank you Abierto Esto es un... Por aquí ya he pasado yo Es que no sé Qué significará esto, tío Eso... Es un ojo Es un mapa Otro punto de guardado Allí no puedo llegar Pero es que por allí ya fui Y no encuentro nada Vale ¿De aquí cómo hago? ¡Coño! ¡Qué susto! ¡Bien! ¿Y por aquí? Por aquí hay algo también Igual es por ahí, eh Ah, sí, es por ahí Vale, dinerito ¿Vale? No sé qué es el ojo El ojo yo diría que es el mapa Pero ya fui por ahí, tío He explorado eso Y no he encontrado nada Ahí va Buah, estaría todo guapo Ver un boss Júrate Te hacen daño, eh Es bastante difícil evitar daño Joder Ese amigo es nuevo, ¿no? Ah, no O sí, no sé Uy, no sé si había algo por ahí saltando ¿Qué tanqueas, perro? Ay, Dios Tanquea muchísimo Y ya digo, bueno Igual le mataré a nadie Antes de que me toque No ¿Por qué ya he ido, tío? Planet Base Corp Igual será secreta o algo Eh Vale, por ahí seguramente saltas doble Rebotas de las paredes Con las habilidades O con un jetpack Creo que me pegaría más Un jetpack, eh En lugar de un salto doble Me pegaría bastante un jetpack ¿Este no es el principio del juego? No Mira, otra vez el ojito Otra vez el ojito, tío Pero es que no sé A mi ojo Me suena mapa Llámame loco Hay demasiados caminos, ¿no? Dos estaciones aquí El ojito y el otro Un poco lioso llegar aquí Igual es un poco muy lioso El camino Hasta aquí Sin saber por dónde vas Sin tener una guía, ¿sabes? Visual Vale, se puede subir por ahí Ok Mira, mapa y por aquí hay otra cosa Supongo que se referirá a esto, ¿no? Sector 1 Es que es muy lío Es muy lío Es demasiado lío, tío Es demasiado lioso Es muy laberíntico La exploración es lo que tú quieras Pero es muy laberíntico, eh Y la sensación constante De que te estás dejando cosas Puff Te mata por dentro A ver Control run Esto parece una especie De sala de control Quizá pueda intentar Descargar algún útil Del terminal Hombre, gracias, tío Hay que activarlo, ¿no? Ah, no La madre que me parió ¿Abre el mapa? Hostia Como se... El mapa se abre mal Bueno No que se abra mal Es que, a ver Tampoco puedes hacer zoom Veo dos problemas aquí ¿Vale? El problema más evidente Es que este tipo de mapa Deja zonas Que a veces son muy difíciles de ver Inexploradas Y dices Hostia, ¿por dónde es? Pero igual Un símbolo te está tapando Un camino O sea, que tú no ves en este tipo de mapa Porque es como de niebla de guerra Entonces se va revelando A medida que tú avanzas Yo soy muy partidario De los mapas tipo cuadrículas O tipo el Prince of Persia Que en cuanto entras a la sala Bueno, el Prince of Persia Más bien no Pero en plan Metroid O los Castlevania Que cuando entras a la sala Está abierto el mapa Y simplemente ves Salir izquierda, derecha Arriba, abajo ¿Vale? Yo soy muy fan de eso Porque son sencillos Pero esto es complicado de ver Es muy complicado Y lo segundo No puedo hacer zoom No puedo acercar ¿Vale? Esto también tendrían que arreglarlo Que puedas acercar Para poder ver Los requisitos Que no se exploran Pero bueno Usa terminal Mantén para ver El sector actual Usando para ver Un mapa global Ah, vale Vale, ok Puedes hacer zoom En este mapa O sea, en este no Ahora sí ¿Y en cuál no, coño? Ah, en la Q En la Q no se puede Pero en el tabulador sí Vale, ¿qué más había? ¿Quieres reparar El generador por 150? Sí ¿Supongo? Sector 7 Usa este panel de control Para abrir la cerradura De la torre del cielo Módulo de asalto Eh, el módulo de asalto Es este, ¿no? Me lo han subido a nivel Vale, creo que lo que hemos Abierto De la torre del cielo Es una zona Que conecta Todos los sectores Creo, ¿eh? Me atrevería a decir Que el cielo Conecta todos los sectores Entonces, cuando encuentres La puerta del sector 7 Ya puedes acceder Desde los demás A este ¿Entendéis? Creo que funciona De esa manera Creo A ver si encontramos Algún boss Y si no Pues lo dejamos Por aquí, ¿vale? Como primeras impresiones Creo que está bastante bien Ah, mira Por aquí volvemos Al training ground ¿No? Claro, por aquí Lo que tienes que hacer Ya es Ponerte a indagar Cada rinconcito Mira, por aquí Por aquí no hemos ido Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí abajo Te dejas un montón de caminos Por aquí, por aquí Parece que por aquí abajo También se puede ir Por aquí arriba Dios A ver, la profundidad del mapa Es enorme Al que le encante La exploración Al que le flipe La exploración Aquí tenéis juego Esto es el training ground Mira, al final Si que era mapa El ojito Si que era el putísimo mapa Esto es el training ground O el proving ground El workbench Para subir de nivel el arma Pero seguramente Me falta chatarra Y esta es la torre del cielo ¿No? En la torre del cielo Lo que hace es conectar Todos los diferentes sectores Sector 7 A ver Hostia Puta Con el bicho Mira Por aquí me pone Que se va el mapa Sector 7 A ver Ah, está en la torre del cielo ¿No? Mira, sector 1 abierto Esto está cerrado Mapa Zona nueva Sector 7 Sector 7 6 5 4 3 Oh, hay un objeto ahí Vale, pues Gente Lo dejamos por aquí The Mobius Machine Lo tendréis disponible El 1 de marzo Queda todavía bastante Queda un montón ¿Vale? Pero como primera impresión Yo me he llevado Una muy buena primera impresión El juego español Por cierto Talento puro nacional Estoy contento Creo que hay cosillas Que se pueden pulir todavía Han dicho que A ver, el juego está al 99% Hay cosas que se pueden pulir No pasa nada Creo que el mapa Deberían dártelo Muy al principio del juego No hacerte explorar Tanto sin el mapa Es que mira Igual si sigues las señales ¿Sabes? Igual yo no hice caso Igual te indicaban Es que tampoco estás tan lejos Mira, de aquí bajas Pum, pum, mapa Y yo fui por aquí Y toda la vuelta por aquí No sé qué Bajé por aquí Yo me he perdido Porque no sabía cómo llegar Igual te lo indicaban Y yo me fui a lo mío Creo que el mapa En niebla de guerra Es un error En los metroidvenia Es un error Que haya niebla de guerra En los mapas Es terrible Porque para explorarlo Es horrible Porque por ejemplo Aquí ¿Veis este rinconcito aquí? ¿Veis esto que falta aquí? Igual ahí hay un objeto Que necesitas para poder avanzar Una llave o algo así Claro, tú mirando en general Dices Está todo explorado Está todo bien No sé qué Pero no ves esto Y tú estás que está ahí ¿Eso me ha pasado? ¿Con qué juego me pasó una vez? ¿Con el Ori? Con el Ori creo que me ha pasado eso Que es más o menos similar Me parece Y es como Joder, ¿por qué no haces un mapa normal Donde la zona se explore sola Cuando entras? Pero bueno, en fin Gente, espero que os haya gustado Es un juego muy bonito Tiene bastante potencial Y os lo dejo abajo en la descripción ¿Vale? Deja tu like de paso Y también tienes el AXI Instant Gaming Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!